Galán de exitosas telenovelas vuelve a Televisa después de 23 años tras rumores de su retiro. El actor formará parte de uno de los nuevos proyectos de la empresa. Más adelante toda la información. Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos en este especial de Notifarándula y Ratings. La modelo Julia Gama debuta como actriz en Telemundo y lo hace por la puerta grande. La brasileña quien el pasado año participó en el reality Los 50 se sumó al elenco de una importante propuesta. En esta oportunidad la misma Julia Gama confirmó a través de sus redes sociales su participación en la esperada novena temporada de El Señor de los Cielos. Con respecto a su personaje dentro de la serie protagonizada por Rafael Amaya, la modelo indicó que no puede adelantar mayores detalles, pero reiteró estar muy emocionada por formar parte de uno de los proyectos más exitosos de Telemundo en los últimos tiempos. También reconoció que esta propuesta representa una estupenda oportunidad y un gran desafío en el terreno laboral. Cabe recordar que El Señor de los Cielos no es el primer trabajo de la brasileña en Telemundo, pero sí representa su debut en la actuación en esta empresa. Anteriormente participó en importantes realities como la segunda temporada de La Casa de los Famosos y la primera edición de Los 50. Sumado a ello cubrió para Telemundo Internacional la gala final del Miss Universo 2023 en San Salvador. Las buenas noticias no dejan de llegar para Michelle Renau y Matías Novoa. A unas semanas de haber celebrado su boda y de verse envueltos en un mar de rumores que apuntaban a un embarazo, la pareja finalmente ha decidido poner fin a las especulaciones sobre su vida y han confirmado que se encuentran a la espera de su primer hijo. La noticia la han dado a conocer a través de redes sociales en donde se han mostrado sumamente emocionados ante la nueva etapa de vida por la que atraviesan y por ver crecer la hermosa familia que ya han formado al lado de Marcelo y Axel, hijos de Michelle y Matías respectivamente a quienes tuvieron durante relaciones pasadas. A través de su perfil de Instagram, la actriz mexicana ha compartido un álbum de fotografías en las que se ha dejado ver desde la playa en compañía de su amado Matías. En las imágenes se puede observar solo el vientre de Michelle y al fondo al actor posando con una enorme sonrisa, la cual no habla más que de la felicidad que embarga sus corazones en estos momentos. Como era de esperarse, la noticia generó todo tipo de reacciones por parte de los seguidores de Michelle y Matías, quienes no han dejado de felicitar a la pareja por la próxima llegada de su nuevo bebé y por el momento tan mágico que atraviesa su familia. La nueva producción de Salvador Mejía, Vivir de Amor, que cuenta con la participación de Kimberly Dos Ramos, Emanuel Palomares, Gala Montes y Gabriela Spanik, entre otros, se estrenó este pasado 29 de enero en el horario de las 4 y 30 de la tarde. El primer capítulo de la telenovela registró un promedio de 2.300.000 de espectadores. Se puede decir que Vivir de Amor inició con el pie derecho, pues hay que tener en cuenta que en la actualidad las telenovelas emitidas por las estrellas en el horario estelar no llegan ni a los 3 millones de televidentes. Vamos a esperar cómo continúa su comportamiento en su primera semana al aire. ¡Gracias! Tan solo 5 días después de su estreno, la serie Griselda de Netflix es la serie más vista de la plataforma sin importar el idioma. De acuerdo con cifras de Flix Patrol, la historia protagonizada por Sofía Vergara se encuentra en el top 10 de más de 90 países, de los cuales es número 1 en 80. Griselda se ubica en el primer lugar del ranking en naciones de 5 continentes, en países de América como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, Chile, Trinidad y Tobago, Jamaica, Bahamas, entre otros. En Europa número 1 en España, Francia, Alemania, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Serbia, Suiza, Polonia y Dinamarca. Por otro lado, en África se consolidó como la preferencia de los usuarios en Nigeria, Kenia, Marruecos y Egipto, mientras que en el continente asiático en Israel, Pakistán, Líbano, Filipinas y Arabia Saudita. La serie se estrenó en Netflix el pasado 25 de enero con la producción de Latin We, de la que Sofía Vergara es socia junto a Luis Balaguer y Grand Electric, productora de Eric Newkman, además de la propia plataforma. La exitosa serie cuenta el ascenso y la caída de Griselda Blanco, conocida como la Viuda Negra o la madrina narcotraficante colombiana que con tenacidad y también mucha crueldad llegó a manejar todas las operaciones ilícitas de la droga en Miami en la década de los 70 y 80. Ana Brenda Contreras y Zacarías Melken celebraron su soñada boda religiosa el pasado 27 de enero, un acontecimiento que les permitió reunir a sus respectivas familias y a sus amigos más entrañables. Por supuesto, varios famosos hicieron acto de presencia al esperado enlace matrimonial, el cual tuvo lugar en la exclusiva hacienda Sotoluca ubicada en el estado de Hidalgo. Durante el festejo, algunos de los invitados compartieron vistazos de este momento en el cual los novios recibieron todo el cariño de los suyos y los mejores deseos en esta nueva etapa, la cual da inicio a tan solo meses de su sonado compromiso. Como dicta la tradición, Ana Brenda Contreras y su mamá tomaron por unos instantes la pista de baile. Juntas dieron muestra de la gran cercanía y complicidad que prevalece entre ellas, orgullosas de vivir este episodio que quedó documentado en varios videos y fotografías del momento. La canción elegida por ambas fue Dancing Queen de ABBA, un episodio que conmovió a los asistentes, quienes no pararon de aplaudir y lanzar ovaciones a madre e hija. Desde las primeras horas de la boda comenzó el desfile de celebridades. Los amigos de Ana Brenda Contreras como Gretel Valdés, Surya Vega, Altair Jarabo, Eva Sedeño, Julián Gil, Chantal Andere, Gloria Calzada y la cantante Erika Saba asistieron puntuales a la cita. Biggs, el servicio de streaming en español líder en el mundo, estrenará el 2 de febrero La Lola, su nueva comedia romántica. Todos los 10 episodios estarán disponibles a la vez el día del estreno, exclusivamente en el nivel premium del servicio. Además, se podrá ver el primer episodio en el plan gratuito de Biggs. La serie protagonizada por Bárbara de Regil, Alejandro de la Madrid, Diego Amosurrutia, Cynthia Clitbo, Gonzalo García Vivanco y Alexis Ayala, cuenta la historia de un hombre exitoso que piensa que puede usar a las mujeres para satisfacer su ego. Un día inesperadamente se despierta con cuerpo de mujer y luego trata de revertir el cambio y recuperar su cuerpo original mientras intenta proteger su trabajo y la relación con su hija, madre y mejor amigo. En esta nueva realidad, la Lola paga las consecuencias del machismo y debe volver a aprender de todo, desde caminar hasta abrirse paso en el empleo, pero más que nada lo relacionado con el verdadero significado del amor. La Lola es un formato de origen argentino basado en una idea de Sebastián Ortega que se estrenó con rotundo éxito en ese país en 2008. Como cada año Televisa ya prepara las telenovelas que transmitirá a lo largo del 2024 y este año tiene un as bajo la manga, al preparar el regreso de uno de sus galanes más aclamados. Se trata de Saúl Lizazo, actor y exfutbolista argentino, radicado en México desde hace muchos años. En 1978 ingresó al mundo del modelaje y después se unió a la actuación. Fue en México donde comenzó su carrera como actor en telenovelas, donde logró protagónicos en importantes producciones. Su primera telenovela fue Amor de Nadie en 1990 de la mano de la productora Carla Estrada, la cual protagonizó junto a Lucía Méndez. Le siguieron Tenías que ser tú, Prisionera de amor, Bajo un mismo rostro, Acapulco Cuerpo y Alma, La jaula de oro, Vivo por Elena, El niño que vino del mar, Por tu amor y el derecho de nacer, producciones que realizó con la empresa Televisa. Con Argos Comunicación participó en producciones como Gitanas mientras haya vida y El octavo mandamiento. Con la cadena Telemundo realizó Tierra de pasiones, El clon, El rostro de la venganza y Betty en Nueva York. Fue en el año 2001 cuando Saúl Lizazo protagonizó su última telenovela en Televisa llamada El derecho de nacer junto a Kate del Castillo. Ahora a 23 años de su último trabajo con Televisa, este 2024 marcará el regreso del actor a la televisora que lo vio nacer en la telenovela Marea de pasiones producida por Giselle González. El actor argentino ya se encuentra grabando en las playas del occidente de México una participación especial en Marea de pasiones, melodrama que tendrá como protagonistas a Oka Giner y Matías Novoa. En junio se estrenará la telenovela Juana la Virgen por las estrellas con las actuaciones de Camila Valero, Brandon Peniche, Fabiola Guajardo, Irina Baeva y Cintia Clipo, entre otros. Será la primera telenovela de Televisa en ser grabada en los estudios Gabriel García Márquez construidos en alianza con Argos Televisión. La nueva versión de Juana la Virgen que prepara W Estudios para Televisa es una producción que estará a cargo de Patricio Wills que contará con un total de 65 capítulos. ¡Gracias! 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 Continuamos con el especial de ratings. Iniciamos con las audiencias de México de las Estrellas y TV Azteca. Te presentamos los ratings de la semana del 22 al 26 de enero. ¡Gracias! 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 El Unitario de las Estrellas, como dice el dicho, estrenó su temporada 14 el lunes 22 de enero. El programa registró un promedio de 2.200.000 de televidentes. La nueva telenovela de las estrellas Tu Vida es mi Vida, protagonizada por Susana González y Valentino Lanús, registró en su segunda semana al aire un promedio de 2.300.000 de televidentes. El seriado La Rosa de Guadalupe registró un promedio de 2.900.000 de espectadores. La telenovela Golpe de Suerte, protagonizada por Mayrin Villanueva y Eduardo Yáñez, registró en sus últimos capítulos un promedio de 2.800.000 de televidentes. La telenovela El Maleficio, protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela, registró un promedio de 2.600.000 de televidentes. El reality de competencia deportiva extrema Hexatlón México de Azteca 1, registró un buen promedio de 1.400.000 de televidentes. En Azteca 1, el unitario Lo que callamos las mujeres, registró un promedio de 1.000.000 de televidentes. El programa de Azteca 1, presentado por Rocío Sánchez Azuara, Acércate a Rocío, registró un promedio de 1.100.000 de televidentes. En las tardes por las estrellas, la telenovela Nadie como tú, protagonizada por Brandon Peniche y Carla Esquivel, registró en su semana final un promedio de 2.200.000 de televidentes. El top 5 de los programas más vistos en la televisión mexicana corresponde a los siguientes programas de las estrellas. El puesto número 1 corresponde al unitario La Rosa de Guadalupe. En el segundo lugar se posiciona la telenovela de Nicandro Díaz, Golpe de Suerte. La tercera posición es para la telenovela de José Alberto Castro, El Maleficio. La telenovela Tu vida es mi vida se queda con el cuarto puesto. Y finalmente la quinta posición corresponde a la telenovela vespertina Nadie como tú. Continuamos con las audiencias de Estados Unidos de Univisión y Telemundo. Te presentamos los ratings de la semana del 22 al 26 de enero. ¡Gracias! 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 La telenovela de Univisión Vencer la Culpa, protagonizada por Claudia Martín, María Sorté, Gabriela de la Garza y Romina Poza, registró un discreto promedio de 1.100.000 de televidentes. La telenovela de Univisión Tu vida es mi vida, protagonizada por Susana González y Valentino Lanús, registró un promedio de 1.200.000 de espectadores. La segunda temporada de la telenovela turca de Univisión Mujer, registró un promedio de 1.500.000 de espectadores. La telenovela de Univisión Minas de Pasión, protagonizada por Livia Brichto y Osvaldo de León, registró un promedio de 1.400.000 de televidentes en sus últimos capítulos. El reality de competencia extrema de Telemundo, Hexatlón, Estados Unidos, registró en su capítulo final el lunes 22 de enero un promedio de 1.500.000 de espectadores. La cuarta temporada del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, registró en sus dos horas de emisión durante su primera semana al aire un promedio de 1.100.000 de televidentes. En Telemundo, la telenovela Vuelve a mí, protagonizada por Samad Gisendejas y William Levy, registró un promedio de 900.000 de televidentes. La telenovela turca de Telemundo, Amor Imposible, registró un promedio de 800.000 de televidentes. El top 5 de los programas más vistos de la televisión de habla hispana en Estados Unidos queda de la siguiente manera. El primer lugar es para la segunda temporada de la telenovela turca de Univision, Mujer. El segundo puesto corresponde a la telenovela de Univision, Minas de Pasión. La tercera posición la ocupa la telenovela de Univision, Tu vida es mi vida. La cuarta posición le corresponde al reality de Telemundo, La Casa de los Famosos. Y finalmente el quinto lugar es para la telenovela de Univision, Vencer la Culpa. Seguimos con las audiencias de Colombia de Caracol Televisión y RCN Televisión. Te presentamos los ratings de la semana del 22 al 26 de enero. ¡Suscríbete al canal! La nueva temporada del reality musical La Voz Kids de Caracol registró un promedio de 9,5 puntos de rating. La bionovela de Caracol, Arelis Henao, Aún queda mucho por cantar, protagonizada por Verónica Orozco y Santiago Alarcón, registró un discreto promedio de 6,5 puntos de rating. La repetición de la serie de televisión El cartel de los sapos de Caracol, protagonizada por Manolo Cardona y Diego Cadavid, registró un promedio de 5 puntos de rating. La bionovela del canal RCN Rigo, protagonizada por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán, registró en sus capítulos de repetición un promedio de 5,5 puntos de rating. La repetición de la telenovela La Ley del Corazón del canal RCN, registró un bajo promedio de 3,5 puntos de rating. En las tardes colombianas, el dramaturgo de Caracol, Yusuf, Una promesa de amor, registró un promedio de 4,5 puntos de rating. La telenovela turca de Caracol, Sureya, registró un promedio de 4,5 puntos de rating. La telenovela mexicana de Caracol, El amor invencible, protagonizada por Ancelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elvitar, registró en sus capítulos finales un promedio de 3,5 puntos de rating. El unitario La Rosa de Guadalupe del canal RCN, registró un promedio de 3,5 puntos de rating. La repetición de la telenovela de Caracol, Becha, Calamidades, protagonizada por Dana García, emitida en el horario matutino, registró un buen promedio de 4,5 puntos de rating. El top 5 de los programas más vistos de la televisión colombiana corresponde a los siguientes programas. El puesto número 1 es para el reality musical de Caracol, La Voz Kids. La segunda posición le corresponde a la segunda temporada de la pionovela Arelis Henao. El tercer lugar es para la pionovela del canal RCN, Rigo. En el cuarto lugar se posiciona la repetición de la telenovela de Caracol, El cartel de los sapos. Y en la quinta posición se encuentra la repetición de la telenovela matutina de Caracol, Bella, Calamidades. Ahora finalizamos con las audiencias de Chile del Canal Mega y Canal 13. Te presentamos los ratings de la semana del 22 al 26 de enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La telenovela de Mega como La Vida Misma, protagonizada por Sigrid, Alegría y Diego Muñoz, registró un buen promedio de 12,5 puntos de rating. La telenovela de Mega generación 98, protagonizada por Gabriel Cañas, María Gracia Omecna, Nicolás Sollarzún, Daniela Ramírez y Felipe Baeza, registró un excelente promedio de 13 puntos de rating. La telenovela de Mega Juego de Ilusiones, protagonizada por Carolina Arregui y Julio Milostich, registró un promedio de 12 puntos de rating. La teleserie turca de la cadena mega, Seiran y Ferit, registró un promedio de 9 puntos de rating. El reality del Canal 13, Tierra Brava, registró un excelente promedio de 12,5 puntos de rating. El top 5 de los programas no vistos de la televisión chilena corresponde a los siguientes programas. El puesto número 1 es para la telenovela de Mega generación 98. La segunda posición la ocupa la telenovela como La Vida Misma, emitida por Mega. Con el tercer puesto se queda la telenovela Juego de Ilusiones. El cuarto puesto le corresponde al reality del Canal 13, Tierra Brava. Y con la quinta posición del top 5 se queda la telenovela turca, Seiran y Ferit. Así finalizamos este especial de Notifarándula y Ratings. Gracias por estar presente, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Gracias por ver el video.